Este 9 de octubre fue un día especial para Pérez Celedón. El Cantón celebró 89 años de su fundación. Fue el 9 de octubre de 1931 cuando quedó establecido como el Cantón 19 de la provincia de San José. San Isidro del General Daniel Flores, General Parmo, Río Nuevo, Pejiballe, Platanares, Rivas, Barú, Cajón, San Pedro y La Amistad lo componen. Se camina con un perro que a su lado parece que no termina su trabajo ya cansado. Es el alma de la caña, del café y de la montaña. Hay un hombre que camina con fantasmas a su lado. Una vieja que madruga, palmento desde temprano. Las tortillas que a las nueve ya su viejo habrá almorzado. Es que así se abre paso entre corriendo y caminando. Chapulines y canastos generales se han levantado. Soy de donde se han mirado. Dos crestones encendidos en las tardes de verano. Y en este cielo cada estrella tiene alma genera leña. Su brillo me ha inspirado tantas noches en el amor. Ay, yo no cambio por ninguna. La lucecita de esta luna que me pinta color trata el corazón. Calderón hizo un camino sin saber que detrás de la montaña había un edén. Y si al norte yo marchara al general de devolver. Hace 89 años, un 9 de octubre de 1931, fue creado el Cantón de Pérez Celedón. Siempre es importante recordar todo lo que vivieron nuestros antepasados para hacer de hoy lo que es nuestro Cantón de Pérez Celedón. Hoy estamos pasando momentos difíciles, pero nuestro Cantón es un Cantón de gente valiente, esforzada, guerrera. Por el momento sigamos adelante, sigamos trabajando. Feliz cumpleaños, feliz aniversario de nuestro Cantón de Pérez Celedón. Felicidades al Cantón, donde tuvimos la dicha de nacer. Felicidades al Cantón, donde los abuelos amansaron los barranos, almorzado entre cafetos y entre charcos.